Y bueno creo que por aquí tenemos un video de paso a mostrar nuevas recompensas que van llegando con la nueva actualización Este 31 de mayo tenemos nuevos puños, tenemos lo que serían diferentes recompensas con una temática oscura Tenemos emotes, tenemos animaciones, tenemos nuevas paredes glue completamente gratis Todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que sería evento de ruleta de la suerte Solamente girar gratis que descuento nos toca por aquí tenemos lo que es el nuevo traje sarina Tenemos lo que sería emotes, tenemos diferentes recompensas secundarias Solamente comprar con diamantes, si no tienes diamantes este fin de semana estaría haciendo un sorteo Lo que sería el día de mañana un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis Solo suscríbete al canal, dejar tu like y comentar tu ID en el video que está en el primer comentario Fijado Otra novedad que llegó el día de hoy tenemos lo que sería bonus de escorpión Solamente el día de hoy 20 de mayo si recargas 100 diamantes te dan 200 diamantes Si recargas 500 diamantes te dan 300 diamantes Si recargas 1000 diamantes te dan 400 diamantes más gratis Yo creo que era mejor que traiga el evento de doble de diamantes vía Power Store Creo que es uno de los mejores eventos con diamantes Otra novedad con premios gratis no hay nada gente hasta el día 22 de mayo que van llegando nuevas recompensas Para caídas también tenemos lo que sería el día 22 nueva cajita de loot caballo de bronce Que la verdad la cajita de loot está bastante facherita estarían llegando por completar misiones diarias el día 22 Otra novedad que va llegando serían nuevas recompensas Así es gentita nuevas recompensas tenemos banners logos por aquí A continuación te voy a mostrar lo que serían todas estas recompensas que van llegando Si se dan cuenta pues las recompensas tienen una temática entre oscura un poquito plateada entre blanco y negro Y todas las recompensas básicamente son del mismo color Este evento pues sería una categoría de logros donde tenemos que completar misiones Para obtener puntos y así poder reclamar los premios gratis Estas nuevas misiones van llegando todavía con la nueva actualización Este 31 de mayo Y la verdad que se va a venir un super mega evento Y también las recompensas van a estar demasiado buenas Por aquí pasamos a ver todas las recompensas Como están viendo gentita tenemos lo que sería una skin de mp5 Básicamente el mismo color que las recompensas del evento de logros que va llegando con la nueva actualización Aunque no aparezca lo que serían atributos pues la skin está bastante facherita También tenemos lo que sería nueva mochila Esta mochila también aparece en lo que serían las recompensas por logros alcanzados Solamente obtener lo que sería completar misiones Obtener los puntos, los puntos requeridos Para canjear todas estas recompensas Y la verdad que Garena se la rifó ¿Por qué? Porque dentro de estas recompensas se encuentran nuevos puños Ustedes se imaginan que Garena por ese evento de logros Pues esté regalando lo que serían estos puños gentita Y por aquí pasamos a ver lo que serían los puñitos No están así demasiado facheritos Pero tampoco están demasiado feos Y por ahí que Garena se la rife regalando unos puños gratis Pues gentita serían los primeros puños que estarían llegando gratis En ninguna región pues Garena está regalando puños Así que si no llega aquí a la TAM Muy posiblemente los vaya regalando en otras regiones Así que pendientes al canal gente Por aquí tenemos lo que sería nueva animación Así es gentita La animación también tiene toda la temática Todos los efectos con esa temática de un color oscuro Un poquito plateado como están viendo por ahí Por aquí tenemos lo que sería una skin de Oz Que también va llegando gratis La mayoría de estas recompensas pues van a ser completamente gratis Por el evento de logros La verdad que Garena se está rifando con estas recompensas Por aquí tenemos lo que sería la granadita como están viendo por ahí Al momento que hace el efecto pues sale una especie de una copa Bastante facherita Pues la copa tiene todo que ver con lo que sería el evento de logros Por aquí tenemos esta pareglue que también confirmadísimo Va llegando completamente gratis Solamente por obtener los puntos La verdad con este evento Garena está que se la rifa Si justamente llega el día 31 O si no ya Garena lo estaría implementando unos días después Muy posiblemente si no llega este 31 de mayo Muy posiblemente Garena lo vaya agregando ya Las primeras semanas de junio Por aquí tenemos un skin de Cuchillo También tenemos lo que sería Creo que es un skin de Daga Pues Garena ya ha traído diferentes skins Por aquí tenemos lo que sería Un skin de una moto acuática Que también aparece como premios gratis Un skin de Tuk Tuk La verdad Garena pues el color Para todas las recompensas son lo mismo Solamente por ahí cambia algunos diseños y todo eso Pero la verdad que se ven bastante facheritos Y que vaya a estar llegando completamente gratis Sobre todo para personitas que no recargan Este evento es algo parecido Como ya un evento que se encuentra Dentro del juego actualmente Que regalan skin del mismo color Y también con los mismos atributos Básicamente de todas las armitas Que se encuentran dentro del juego Pues Garena está regalando Unas skins de todo Lo que sería el color igual para todas Y también lo que serían Los atributos Y estaría trayendo Nuevas recompensas Con el mismo color Como están viendo por ahí Tenemos una tabla Tenemos también lo que sería Cajita de loot Tenemos la skin de Bate Todas las recompensas Tienen los mismos colores Lo que se ha filtrado Serían los puños Que la verdad pues Estaría demasiado épico Si lo trae completamente Gratis Así que gentita Pendientes al canal Que estaremos haciendo un nuevo video Cuando tengamos más información Sobre este evento Pero de que este evento Va llegando Con la nueva actualización O después de la actualización Pues ya se encuentra Todo este evento En lo que es El servidor avanzado Así que pendientes Al canal Otra novedad Tenemos lo que sería Evento colaboración Prácticamente confirmado Con lo que sería El hombre araña Tenemos por aquí Lo que sería el emote Sentido arácnido Que la verdad Se ve bastante Facherito Y por ahí no creo Que lo regale Gentita Porque está demasiado bueno Incluso que por ahí Se ha filtrado Actualmente Creo que faltan Algunos detallitos Que Garena Lo agregue A ese emote Que la verdad Se va a venir Demasiado bueno Y también Con los nuevos Trajecitos Que se han filtrado Hasta el momento Solamente Están así Como en textura Pero gentita Yo creo que por ahí Falta algunos detallitos También a los trajes Que van a estar Demasiado Facherito Así que gentita Vayan ahorrando Sus diamantitos Porque se vienen Estos trajes De colaboración Que la verdad Van a estar Demasiado buenos Porque por ahí No creo que Garena Los regale Gentita Están demasiado buenos Para que llegue gratis Igual como la colaboración De Venom Que pues Los trajes Eran puesto Un desastre total Y por ahí Pues básicamente Toda la colaboración Llegó gratis Pero en este caso No creo que sea así Gentita Pues nos van a sacar Un chorro de diamantes Por estos nuevos Trajes Así que pendientes Al canal Estaremos haciendo Un nuevo video Y si quieren ganar Diamantes Completamente gratis El día de mañana Nuevo sorteo En el canal Solamente suscrito Deja tu like Y comenta tu ID En el video Que está en el primer Comentario fijado Así es gente Del primer comentario fijado Comenta tu ID Muchas veces El día de mañana Estaremos usando una página Que toma un comentario Al azar Y si ese comentario Está con su ID Estaremos recargando 500 diamantes Completamente gratis Un saludo Para estas personitas Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!